Y las de la ciudad. Bueno, saludamos al diputado por Paraguay, Hugo Capurro Flores, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Hugo? Lo saludamos desde Corrientes, desde Canal 13 y Radio L7. Cristina es mi nombre. Buen día, Cristina. ¿Cómo estás? Estoy hablando acá de Paraguay y estamos a la orden de que... Bueno, nosotros vimos un video suyo, que se compartió mucho por acá, en donde usted, ante el reclamo que hizo la provincia por una situación que se dio hace unos días allí, frente Ituzangó... Hola. ¿Me escuchá? ¿Hola? Sí, sí. Bueno, usted hizo, digamos, una defensa a la situación vivida por parte de la Armada Paraguaya, le decimos. ¿Está bien así? Porque ustedes no tienen prefectura, ¿no? ¿Es como una marina? Sí, lo que pasa, Cristina, es lo siguiente. Lo que pasa es que generalmente algunos pescadores, algunos hoteles que también están en Itahuasca, vienen a pescadores en zona paraguaya, en aguas territoriales paraguayas, incluso en los riachos, no en el canal, sino en el riachos en el Paraná, frente a Panchito López, donde la Armada Paraguaya está sobre el arroyo de Aguirre, y para salir al Paraná se va como 8 o 10 kilómetros. Entonces es difícil de controlar bien. Y esta gente, en Itahuasca, principalmente los portereros, vienen a pescar en aguas territoriales paraguayas. Hay embarcaciones, los gemelos, las embarcaciones también viral, piedras altas, la serena, ellos siempre están viniendo. Y nunca también se les suele agarrar, finalmente. Pero cuando nuestros humildes pescadores de Paraguay apenas llegan, en aguas territoriales hay una isla, y voy a referirme a una sola isla, la isla Huazú, que nosotros la llamamos, los gendarmes, la parte argentina lo llaman isla entre ríos. Esa isla está en aguas territoriales paraguayas, rodeado totalmente, totalmente. Y cuando alguna gente se va a pescar, viene la armada y lo lleva ahí. Tuvimos casos en 2017 de dos pescadores. Se ha perdido ya aquel 29 de mayo. Sí. Sí, Hugo, usted está contando una serie de antecedentes en donde habría pescadores argentinos pescando en aguas paraguayas. Pero en el incidente este, que es el que generó el reclamo y la formalización de planteos por parte de las autoridades de corrientes y el pedido de intervención de Cancillería. Nosotros ayer incluso hablamos con los pescadores. Ellos dicen que estaban sobre el canal, que cuando la armada le da la voz de alto, vuelven, y ahí se da una persecución, que en un punto tiene a un agente saltando de la embarcación de la marina a la lancha de los pescadores, y eso está registrado en un video, y luego los siguen hasta la costa argentina. ¿No es un exceso? ¿No se excedieron en cuanto a sus facultades y jurisdicciones? En este caso particular. Si en este caso particular, el informe que yo tengo del comandante, que ha pedido Capitán Román, el informe de ellos estaban pescando en aguas, dos embarcaciones estaban pescando en aguas territoriales paraguayas. Ellos se van y salen las dos lanchas a correr. Salen, una persecución. Ahí ellos, hay una persecución y no alcanza una de las marchas. Ese es el informe oficial que tenemos acá nosotros, de parte del Capitán de Navión, de la gendarmería, y le alcanza, y se sube del gendarmería para abajo y lo llevan en la costa argentina. Si damos a irnos, podría ser, incluso se podría hablar de un secuestro, porque se sube el gendarmería cuando se le alcanza una de las lanchas, se sube el gendarmería para abajo y ellos lo llevan en la costa argentina. Diputado, sí, ese video... Es importante escuchar las dos versiones. Sí, está bien, diputado. ...de el informe oficial que tenemos nosotros preparados. De eso que usted está... ...de el gendarmería paraguayo en la costa argentina. Eso que está contando usted, diputado, se observa en el video, pero eso ocurrió a 10 metros de la costa argentina. Esa intercepción por parte de la lancha, la marina paraguaya, a la lancha de los pesqueros argentinos, ocurrió a 10, 15 metros de la costa argentina. O sea, claramente se puede observar de que estaban en jurisdicción de Argentina esta intercepción cuando el marino paraguayo sube a la lancha argentina. No ocurrió en aguas paraguayas. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se quedan en la dos lancha? Si están en la dos argentinos, ¿por qué cuando la gendarmería paraguaya le da el alto antes de perseguirle, ¿por qué ellos entran rápidamente? ¿Por qué no se quedan? No, no, quizás, o sea, usted tiene razón en ese punto, diputado, tiene razón de que si había lancha argentina... ¿Por qué no es respetada la gendarmería paraguaya? No, no, tiene razón. Tiene razón, diputado. O sea, si las lanchas argentinas estaban en jurisdicción paraguaya, tendría que haberse quedado. Pero una vez que están en agua argentina, la Armada paraguaya no tiene que hacer ese procedimiento en territorio argentino. No, 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 no. No tiene llantar. No tiene llantar por la versión, la versión que nosotros tenemos es que ellos le llegaron y ellos le persiguieron. Le persiguieron para rescatar al secuestrado, pero sí, yo lo escuché, escuché una nota que dio creo que ABC Color, justamente el jefe de este operativo, que dijo que nosotros, que ellos llegaron hasta la costa de Puntañaró porque estaban por rescatar a su agente secuestrado. Pero si uno escucha los diálogos, porque estos videos fueron tomados por gente que está en la costa, se escuchan perfectamente los diálogos, se da cuenta uno de la situación es otra. Y que lo que estaban haciendo era, digamos, es más, le dicen un momento, la próxima vez que te vamos a sacar todo. Una actitud, y es más, el pescador le dice, pero ustedes no tendrían que haber pasado nuestro límite. Incluso ellos discuten, porque dicen que es un límite difuso el del canal, haber estado pescando en Aguas Paraguayas. ¿Sí? Como la gente media argentina entra en Aguas Paraguayas. ¿Ustedes tienen alguna denuncia de ese caso? Además hay una cuestión. Yo hice la denuncia en el 2017, y varias veces están entrando en Aguas Paraguayas. Y te digo específicamente frente a Panchito López, específicamente yo te puedo decir, entran en Aguas Paraguayas. Que también está mal. Si eso ocurre... Diputado, si hay una intervención argentina en jurisdicción paraguayas, también está mal. Eso no lo negamos. Sí, pero siempre lo están haciendo. Siempre están haciendo. La gendarmería, principalmente en Aguas Paraguayas. Siempre están penetrando en Aguas Paraguayas. Diputado, buen día. Y ya, le llevan a los pescadores, incluso le llevan, le quitan todas las herramientas. La gente que yo necesite, pues, sí. Pero entonces esto que es una especie de venganza, lo que hicieron, como... No, no, no. No queremos venganza. No queremos venganza porque hay que ser recíproco. Diputado, diputado... No se puede penetrar. No se puede penetrar. Diputado, usted enumeró dos, tres embarcaciones o grupos de embarcaciones que permanentemente violentan estos límites que, indudablemente, no son muy fáciles de... Bueno... Responsablemente. Pero le hago una consulta, diputado. ¿Y qué hace la Marina del Paraguay que nunca los agarra? La Marina del Paraguay, como te dije, justamente no está sobre el río Paraná. Está a siete, ocho kilómetros en un arrocho que se llama Ya de Guirí. Y pero si usted sabe esto, si usted ve esto, ¿cómo no van a ver ellos? No. Y por supuesto que cuando vienen ya se van. Pero no por eso tiene que entrar a invadir un territorio. Por más que no esté la Marina, no pueda cubrir todas las zonas, no tiene por qué entrar a invadir territorio paraguayo. ¿Cómo está bien eso? No, no está bien. Y por eso, pero diputado, usted prácticamente está... Bueno, hay que respetarnos. Tenemos... Está bien. Tenemos que respetarnos, no solamente la coacción, las amenazas, si le tenemos que respetar los territorios. Totalmente de acuerdo. Pero creo que hay un... Pero lo que usted está con sus argumentos... Tiene que trabajar. Tiene que trabajar en forma conjunta. Y bueno, ¿y por qué no se da eso? ¿Por qué es tan difícil? A ver, son zonas que de por sí es complicadas. Nosotros tenemos acá la isla Pipe, que está rodeada de agua de Paraguay. La gente argentina que vive en esa isla tiene que un poco más y hacer migraciones. Por una cuestión que también está discutida, una cuestión limítrofe en cuanto a ese punto, que en un momento se corrió el límite. Y esta gente quedó viviendo en tierra argentina, pero rodeada de agua de Paraguay. Y no hay manera de llegar si no es de esta forma. Entonces, es una situación de por sí que pueda meritar conflictos. ¿Por qué no se logra el punto de acuerdo? Porque a nosotros eso nos decían que da la sensación que hay una bajada de línea de perseguir a los pescadores directamente. ¿Por qué? Porque el recurso natural es el que está en juego. ¿Diputado? Hola. Sí. Hola. Ahí lo escucho de nuevo. No, pero perfectamente. Creo que se llama San Antonio de Salles. Sí. Está rodeado. Es decir que antes hay una población. Es decir que antes hay que sentarse y hablar en la cancillería. La parte diplomática hay que sentarse y hablar. Porque vos te podés imaginar que algunas veces se mudan también los canales. Y al mudarse los canales, el agua también puede quedarse a un sector o a otro sector. Acá tenemos que trabajar mutuamente, cooperar y controlar la zona fronteriza. Sin duda. No entrar en un tema de que porque esto le hicieron los pescadores y nosotros tenemos que hacer a los pescadores. Tenemos que cooperar y respetarnos. Nosotros tenemos muy buenos lazos con la gente de Argentina. Muy buenas ondas, como se dice. Pero tenemos que respetarnos en ciertos límites. Sí, resolver esto de manera pacífica, diplomática, pero encontrar algún punto. La otra vez se llegó al extremo para mí de que le secuestraron las cañas a pescadores de costa que estaban en la isla pescando. Y está bien, tiraron la caña, pero era pesca de costa. Hay gente que utiliza eso como un recurso para alimentarse. Entonces me parece que es una situación que amerita ciertas contemplaciones. Pero yo la historia esa, que los secuestraron a una gente y que por eso llegaron hasta acá, a mí me parece que es una manera, una interpretación para tratar de explicar algo que fue un exceso. Y yo con esto no quiero justificar el exceso de fuerzas de seguridad argentina, que si los subieron también son repudiables. Pero en este caso en particular actuó excediendo sus facultades. Y bueno, después la interpretación de que fueron a rescatar a un marino secuestrado es bastante particular. Bueno, de todas maneras ha sido muy agradable hablar con usted y seguimos en contacto y creo que todos coincidimos en la búsqueda de una solución pacífica a todo este punto, ¿no? Sí. Y te tiro una pelota picando. A ver. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Qué nos quiere dar a entender? Contrabandistas, narcos. Eso acá estamos llenos, cruzan y todo el tiempo. No, solamente pescadores. Y sí que no son. No, por eso. Una pelota picando. Sí. No, ese es un... ¿Usted está hablando del contrabando, del narcotráfico? Te tiro la pelota picando para la interpretación. Bueno. Diputado, muchas... Son pescadores. Tanto en nuestro sector como en el sector de... Sí. Bueno. En el caso de los del fin de semana eran pescadores, son personas que hace 30 años son guía de pesca. Que puede haber otras personas que se disfrazan de pescadores. Yo creo que... También nosotros tenemos un grave problema en las fronteras con el tema del contrabando y la droga. O sea, no es, digamos... Y ustedes no sé si tienen la misma. Sí, diputado. Le hago una consulta. Usted sabe que, en lo particular, en lo personal, me tocó cubrir desde las primeras veces que legisladores y el Ejecutivo Correntino pugnaron por la apertura del paso internacional allí entre Itusengua y Ayola sobre la represa Yacyretá. Y hubo, digamos, desde el Departamento de Misiones, del cual usted representa, siempre estuvieron a favor, digamos, de este proyecto que llevó durante mucho tiempo hasta que, finalmente, hace unos años se pudo habilitar y luego se impidió el paso cuando ocurrió lo de la pandemia. ¿Cuál es su consideración al respecto? Considerando, precisamente, de que mucho se habló de que habilitar un paso a esta característica... Se cortó. Se cortó justo la comunicación. Lástica. Es que le quería preguntar por el paso sobre... Claro, claro, porque él habló del contrabando y el tráfico de drogas y muchos hablaban de que esto iba a facilitar aún más el tránsito de, bueno, o la actividad ilegal en este paso fronterizo. Bueno, así está uno de los... Igual te digo que los argumentos del diputado son prácticamente los mismos argumentos utilizados a la hora de plantear... Y es que cada uno escuchó a quien le conviene escuchar. Yo creo que cuando uno ve el video de este hombre hablando en el Parlamento, felicitando a los prefecturianos paraguayos, arengando a que sigan con esa conducta, reprochando la actitud de pescadores argentinos, hasta exponiendo a varios de ellos, porque dice... A ver, mire, espere un poquito, porque Gustavo, cerrale la pregunta, que creo que está en contacto o no. Sí, porque se cortó. Sí, sí, no, no, diputado. Le contaba de que, bueno, el trabajo que se hizo tanto en Corrientes como en el Departamento de Misiones allí en Paraguay para poder habilitar este cruce fronterizo sobre Yaciretá, las voces en contra, muchos hablaran de, por ejemplo, de que se iba a permitir un mayor actividad ilegal, sobre todo de contrabando y el tráfico de drogas entre ambos países, como una voz disonante a esta necesidad de integración que tienen ambos países. Y usted tocó el tema, por eso le pregunto. ¿Usted está de acuerdo con esas opiniones? ¿Y qué le amerita, digamos, que esté abierto o no este cruce fronterizo? Yo creo que se tiene que abrir el cruce fronterizo. Es muy importante económicamente para ambos países. Pero sí hay que trabajar coordinadamente en los controles. En los controles. Tanto la Armada paraguaya como la Armada argentina. Tienen que trabajar en forma conjunta y hacer un buen control. Y trabajar bien en el tema de la isla. Trabajar bien y hacer los controles en forma conjunta. Nosotros somos países que limitamos gran parte sobre el Paraná. Y no hace fácil el control. Entonces hay que trabajar en forma conjunta y ordenadamente. Y de buena onda. No pasarse la factura. Eso no le conviene a ningún país. Estoy a favor de que se abren el cruce fronterizo. O sea, yo leíte un seguro. Positivamente y económicamente. Gracias bien a los dos. Hugo, muchas gracias. Muy amable ha sido. Saludos a toda la gente de Paraguay. Gracias a ustedes y cuando guste. Un gran abrazo. 9 de la mañana.